¿Te quieres casar conmigo? Julieta está más segura que nunca de lo que quiere. Podemos planear algo sencillo, solo con la gente importante, así no gastamos mucho. Pero la familia siempre ha soñado con la boda de Juan Pablo. Queremos empezar a organizar la boda. Debe ser una fiesta que todo Oaxaca recuerde. Mi marido tiene familia, lunes a viernes, 6 de la tarde. Solo por TlNovelas. Gracias.